¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MisterCarlo10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo increíble donde consigo la victoria 800, pero no solo eso, sino que me apostaría a decir que es una de mis mejores partidas en este juego En los dos meses que llevo jugando, es increíble Vais a flipar con todo lo que pasa en la partida, ¿vale? Es mucha casualidad que sea la victoria 800, pero es que literalmente no podía ser en otra, la verdad, o sea, es totalmente increíble lo que pasa Así que espero que os guste muchísimo el vídeo, dejar un like que se agradece mucho, seguirme en redes sociales, en Twitch, suscribir a Youtube, en Twitter, Instagram y en TikTok Seguidme en todo sitio que tenéis abajo las redes sociales, en la descripción Y simplemente deciros que nada, o sea, que vais a flipar con esta partida y espero que os mole, ¿no? Y ya digo, apoyad el vídeo, eso os mola y compartidlo con vuestros amigos Nos vemos en el siguiente, chao, chao ¿Cómo sabías? O sea, yo lo sabía porque... A ver, claro, o sea, el camino iba de izquierda a derecha ¿Qué pasa? Que siempre será de izquierda a derecha si no se junta un camino por la derecha Si se junta un camino por la derecha, puedes ir hacia la izquierda también Eso es lo malo de ese mapa Al principio, si era un camino hacia la derecha, 100% era la derecha Ahora 100% no es Si hay dos caminos, no es, ¿sabes? Eso es lo malo del mapa ese A ver, la han hecho mejor para que sea más difícil averiguar el camino, obviamente O sea, yo qué sé Antes era muy fácil, antes el camino se sabía muy fácil porque solo había una línea, ¿sabes? Vale A ver, pato, empújame Empújame, pato Empújame Que me empuje ese dicho No, tío, no me empuja Vale Básicamente, ¿vale? Pensar que esto va hacia arriba, ¿vale? Y luego hay un camino que va hacia ese lado Antes, siempre la meta estaba hacia este lado ¿Qué pasa? Que ahora puede haber otro camino que vaya por aquí Entonces, si hay dos caminos juntándose así, puede ser o para allá o para allá ¿Sabes? Puede ser para un lado de los dos Ahora a veces hay dos Eso es lo malo de puntillas Antes era mucho más fácil averiguarlo Tirititititit Vale Buenas, Vladis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por el forum? Gavitron, Fangi, Micro, Satulino Muchas gracias por el forum Thank you Cinco colas ahora Vale A esperar Vale, o sea que hay que eliminar el equipo verde, ¿no? Vale Perfecto Vale, hay que eliminar el equipo verde Uno del equipo verde con cola Ahí dos Voy a por ellos Vale Perfecto, la verdad Me gusta, tío Sí que me gusta que el equipo azul vaya con el equipo verde Vale Esta cola fuera Pillarles colas a los verdes, amigos Vamos perdiendo Creo que el equipo amarillo es demasiado malo, creo Literalmente No pillan colas al equipo amarillo Es que Eh, bro Pero a ver Hemos empatado el último segundo No le veo nada futuro al equipo amarillo No os voy a engañar Vale Ojo Que le quiten una a los verdes Perdieron verdes En el último segundo Uh, salimos delante Vamos a por récord A ver si podemos Ya no hay récord Maravilloso Maravilloso ¿Qué pasa tú pembe? Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu Vale ¿Con quién vas en el torneo? Voy con Baza, con Wade y con Ricky Edit Vale, solo he llegado yo ¿What? Usted casi le da, ¿eh? Le da... Pero a ver, este pavo pasando recto ¿Cómo ha tenido tanta suerte? Vale, uno menos, se le ha dado el martillo Creo que va a pasar poca gente a este paso Otro menos por ahí al fondo Otro menos Pero brota por ahí todo el mundo ¿What? ¿Qué pasa? Todo lo que ya hemos dos a la final ¿Qué es esto? Bro, 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 bro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo esto van a morir, ¿eh? Todos estos Uy, 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 la paloma Uy, 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 la paloma Uy, 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 la paloma ¡No! Dos personas a la final ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te creo No, wey No te creo que esto sea la... No, 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 no puede ser No puede ser No puede ser Nadie Y el tío que ha pasado Ha pasado de potra En verdad Montaña majarita de dos Montaña majarita de dos ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Una batalla final ¿Qué mierda es esta? Es en la batalla final Por la victoria 800 What the fuck Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Qué broma es esta? Se ha caído Se ha caído No va a empezar No te creo Está trolleando Está trolleando Está trolleando Bro, bro, bro ¿Se acuanta? Bro, bro Vale, vale, vale ¿Pruebo? ¿Dónde está? ¿Está súper atrás? Voy a probar el martillo Voy a probar el 2009 Voy a probarlo Está súper atrás oh, 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 oh dios 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 ¡Dios! ¡Victoria 800! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? En la victoria 800 ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Lo más raro Que acaba de pasar ahora mismo Bonito vídeo de más un millón de visitas Que estoy flipando No estoy entendiendo nada Estoy en shock ahora mismo No puedo jugar el torneo Literalmente no puedo jugar el torneo ya No puedo